Mi nombre es Daniel Wong, tengo 24 años, soy de Lima y yo estudié Economía en la Universidad del Pacífico. Desde ya hace algún tiempo tenía interés en postular al curso de Finanzas del Campus Central. El año pasado decidí dar el examen del curso y postular. La experiencia que tuve en el curso fue bastante enriquecedora, no solo por los conocimientos y todas las experiencias que vi con los chicos, sino también por las distintas cosas que aprendes, con los distintos profesores, con la gente que actúas, con la gente del banco que terminas conociendo en el curso. Y al final creo que ha sido una experiencia bastante buena y que me ha ayudado a fortalecerme como profesional y como persona. Actualmente, luego de haber terminado el curso, ingresé al banco y estoy trabajando en el departamento de análisis táctico de la Gerencia de Operaciones Internacionales. Y, básicamente, en nuestro departamento lo que hacemos es un seguimiento de los pactos internacionales y evaluar las estrategias para el portafolio de inversión, que es, básicamente, el manejo de las reservas internacionales. ¡Suscríbete al canal!